Creo mi raza, continuamos con las producciones totalmente en vivo enviándole de los corridos chingones, de los corridos que no pasan de moda pa' mi gente pisteadora, pa' que destapen los botecitos de cerveza mi compa si ya me dice, ¡márquenle compa chico! No los corridos, si no caricaturas mi amigo Yo lo vi, viajaba solo, cabalgaba con el amor y de que iba a vengar a su familia, en verdad un hombre sin suerte Yo sé bien que hay gente mala, mis ojos lo presenciaron Por no poder apresarlo, su familia le mataron Un chamaco de diez años, quiso salir a avisarle Lo acribillaron a tiros, como si fuera un maleante Cuando llego a la carita llena, fue a buscar al comandante Mi nombre es Román Iriaride, supe que ayer fue a buscarme Y hay que decir saludita a la buena, mi compa Arriba Guerrero, cabrón Los detes de Jalisco llegaron a Mazatlán Eran descuallos jugados, que les gustaba pasear Eran hombres del momento, no les gustaba esperar Dijo Abelardo Eliseo, esto no me está gustando Se oyen trastitos de buitres, allá por el centenario Avisele a Javier Barba, que se vaya preparando Como a las dos de la tarde le dieron muerte a Abelardo También resiguió Eliseo, lo mataron a Manzalva Hubo soldados heridos, también hirieron a Barba De Chuba era un hueso duro, la verdad sea por delante Lástima que no supiera, donde vivía el comandante El día que llegó a Maderas, le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita, solo vine por dinero La judicial en la sierra, lo quisieron arrestar Chuba hizo cantar, el duerno los empezó a corretear Él solo quería un pretexto, pues le gustaba matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!